Me gusta que se paren parado, sigan los males. Pagan los dos, sigan los males. Y en la casa, que puto. No, nada. Aquí estoy, soy culo. ¡Aguérense! ¡De arriba las mujeres del mundo! ¡Las solteras! ¡Somalistas! ¡Virgenes! ¡Mérense! ¡Los míos, madre mía! ¡Los míos, madre mía! ¡Déjenlos en la casa! ¡Acabo de fijar! ¡Los tienes como rey! ¡Es que fíjate la diferencia! ¡Marta! 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 ¡Oye! ¡Ven a Marta! ¡Hala! ¡Ven de costaditas! ¡Los míos, madre mía! ¡Los míos, madre mía! ¡Los míos, madre mía! ¡Se fueron pa'l río! No, 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 no. No, no, no se me piñaron en la grama. Me quería ayudar, pero me cuelga mucho. Dijo, me voy a la casita, pero me hice chulla. A ver, otro lado me chivó, no, otro lado me chivó. No, 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 no. Pero, güey, como los gatos empiezan a pasar una pedo, decían. Me encanta, güey. Y luego me hacen de pedo, y después me los parten con manos para que no se presta. Después me tengo la cara. ¡Qué es lo niño, güey! ¿Diven ahí, lo dejaron con su abuela? No, 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 no. No, 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 no.